¿Estaban de regresar? Recién expulsada. La verdad de las cosas es que solo nos vinieron a tirar ahí al puente como animalitos ahí con los niños uno aquí, desamparado en la calle. Llegó la hondureña Hazel junto a su hija a Reynosa, México, menos de 24 horas después de haber cruzado a Estados Unidos por el Río Grande. Unidades familiares las cuales están siendo regresadas a México bajo el título 42, algo que fue implementado durante la administración del expresidente Donald Trump como medida sanitaria al inicio de la pandemia y que ahora se mantiene bajo la administración del presidente Joe Biden. No nos dieron la oportunidad ni siquiera de hablar, de decir nada, simplemente nos dijeron que ya veníamos para acá y sin explicación, sin nada, sin poder hablar uno porque se viene de su país. La situación de vulnerabilidad en la que se encuentran estas personas motiva el trabajo de la Organización Derechos Humanos Internacionales en Apoyo a Migrantes y Refugiados, explicó a la Voz de América su presidente Juan Carlos Abrego Gutiérrez. Se les brinde todos los servicios, el apoyo necesario y pues protegernos sobre todo de todos los abusos. A los que se exponen en busca de un mejor futuro y que deja sin palabras al mismo Abrego Gutiérrez. Por tantas pérdidas que ha pasado, se han perdido muchas vidas y me da tristeza, mucha tristeza. Celia Mendoza, Voz de América, Reynosa, México.